Llevo dos años metida del todo en la actuación, he tenido el privilegio de participar en varios proyectos que me han dejado muchísimo como actriz, me han ayudado a crecer inmensamente y me han hecho amar esta carrera más de lo que la amaba cuando empecé. Llevo varios tiempos ya entrenando, haciendo mucho teatro, el teatro para mí ha sido algo impresionante, pero quiero un poquito de todo en la actuación, es rico variar, hacer cosas distintas, inventar personajes y tanto teatro como cortometrajes, cine, televisión, novela, todo tiene su encanto, entonces me encanta hacer un poquito de todo. La experiencia de trabajar en el proyecto fue muy gratificante, fue un día largo, estuvimos desde que a las 8 de la mañana hasta la noche ya cuando estaba saliendo, no, yéndose el sol porque eso necesitábamos un poco de lo que daba, lo que es el atardecer y fue una experiencia muy linda porque tuve el placer de estar rodeada de mucha gente que algunos los conocía, algunos no, y ver su trabajo, ver el empeño que le ponían a cada momentico que nos tocaba hacer algo, irnos para el cuarto mientras nos maquillábamos, entonces teníamos tiempo de conversar y de saber las experiencias de cada uno y eso es algo muy lindo, poder encontrar gente que está ahí luchando contigo, que tienen talento, que tienen ganas y que dan todo, entregan todo, porque fue un día impresionante, unos corrían por un lado, otros por el otro, pero wow, o sea, a la final lo que se va a ver es el resultado de lo que es esto y eso es lo que vale. ¿Qué no puedo decir yo de Débora? Débora me llegó a mis manos cuando Johnny Obando me llamó y me propuso este personaje, la verdad fue uno de mis primeros castings porque nunca había casteado antes y Débora es muy diferente a Lina, entonces cuando estaba leyéndolo una cosa que me encantaba era que era muy paisa, entonces como estamos acostumbrados siempre a tener que quitar ese acento, a tratar de neutralizarlo, para mí eso fue un placer, eso me gustó mucho cuando lo estaba leyendo, pero yo sí decía, yo cómo voy a hacer esto, esta mujer es impresionante. Fue un challenge, como se dice, fue un reto, pero fue delicioso, cuando fui a hacer el casting yo no sabía, o sea, la verdad yo dije, no voy a hacer el ridículo acá, pero bueno, así es que me la imagino y así la voy a proponer y Débora resultó gustando bastante, así que ahí fue cuando entré en este proyecto y ya cuando pude gozarme a Débora, cuando ya estaba todo listo, cuando estábamos ese día, eso fue muy rico, fue muy rico poder explorar ese acento hasta el máximo, fue muy rico poder explorar con tantas cosas que Débora tiene que Lina no tiene, que Lina no usa normalmente en su vida. Débora fue un personaje divertidísimo, una parte comiquísima que me tocaba agarrar a alguien y darle patadas a nuestro pobre compañero, pero eso fueron experiencias muy lindas y bueno, Débora es divertidísimo, se van a encantar, yo me divertí mucho, yo sé que ustedes también se van a divertir. ¡Gracias!